¡No! Recuérdame con las piernas abiertas, desnúdame si lo exige el guión. Recuérdame en un flashback el futuro, salió un crimen sobre mi colchón. Ponme otra vez el ruido de la lluvia, estoy más solo que el perro andaluz. No me dejes de darme el humor, me abandones cuando cambié la luz. Porque mi banda sonora eres tú, mi cubis azul mi plato. Y me monto mi película en la oscuridad. Enseñame cómo cantan los cisnes, comete mi calavera que azúcar. Alga de risas y besos me dicen a este siglo que viene con tu bien. Yo gritaré... ¡Y me mandas caerá! Con tu lengua un dulce cadáver. Que no termine este plano secuencia, no aparezca la palabra. Porque mi banda sonora eres tú, tu cubis azul mi plato. Y me monto mi película en la oscuridad. Porque mi banda sonora eres tú, tu cubis azul mi plato. Y me monto mi película en la oscuridad. Y me mandas caerá. Quijose en la barra, salí en la luz y tu ballada. Y me mandas caerá. Pero no me digas de que mantez caerá. Y me mandas caerá. Y me mandas caerá. Porque mi banda sonora eres tú, tu cubis azul mi plato. Y me mandas caerá. 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 La sonora es un pie, un instante olvidado y me monto mi película en la oscuridad.